El viaje acaba aquí. En la fundición había un poderoso guardián, de corazón corrupto y propósito frustrado. Solo la vida puede alejar tal dolor. Eider estaba perdido, y la oscuridad se cernió sobre el jinete. Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos en Darksiders. A ver si vamos a continuar donde lo dejamos, hacia el árbol de la vida, que ya no hay nada que me lo impida. Muy bien. Así que, bueno, nada, lo he dicho, o sea, poco más que añadir. El crisol. Eso es lo que descubrimos la otra vez. O sea, en el episodio anterior, una carta que nos invitaba, es como un coliseo. Ah, veo que recibiste nuestra invitación. ¡Bienvenido al crisol! Este lugar pone a prueba a los fuertes y destruye a los débiles. Hola, vengo a informarme. Voy a explicarte las reglas. Te son muy pocas. Cuantas más criaturas destruyas, más te adentrarás en el crisol. A veces, se te ofrecerá un premio. Si aceptas el premio, tienes que salir. Si no, puedes continuar. Si caes en algún momento, no ganarás nada. Ah, una última cosa. Nadie ha llegado al final del crisol. Excepto yo. Y bien, quieres entrar. ¿Quieres pelear desde el principio? Valiente decisión. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Lo que no sé es si esto te sirve para darte experiencia Porque de momento los enemigos que he matado no me han dado mucha experiencia ¡Joder! ¡Muerte! ¡Que gires así, coño! O si me lo han dado... ¡No! No ha sido demasiada, vamos Admiro esa tenacidad Has sobrevivido hasta ahora ¿Quieres el premio y la libertad? Si, si, si No, no, no ¡Es el premio! ¡Sos sonido! ¡Uhhh! ¡Claro! Así es un espacio de arena muy reducido Vale, bueno, pues ya lo hemos probado Ya habéis visto lo que es Igual algún día hago un Especial crisol En plan Cuando estamos cerquita Del final del juego Y esté ahí tochetado Me meto en plan de, venga, a fiesta ¿Sabes? No sé ¿Dónde me deja? Espérate A tomar por culo Bueno, yo quería hacer este camino Yo quería recorrer el caminito Del árbol de la vida Pero me ha dejado al lado La cueva verde Ah, es polvo Vale, era solo eso, ¿vale? Era hasta aquí, ya está No, era solo esto Aquí ya Estaba la corrupción y tal Ahora volvemos Pero me hace ilusión recorrer el caminito Bueno, pues ya estoy Hijo de puta Puto susto, me cago en tío Así que has venido luciendo Tu pecado por bandera ¿Qué buscas, jinete pálido? El regreso de la humanidad ¿A un planeta yermo Despojado de vida? Los humanos Débiles y simples No sobrevivirán a esta resurrección Y tampoco la merecen No nos corresponde juzgar eso Solo quiero liberar a guerra Del castigo del consejo ¿Y qué hay de los Nephilim? ¿Salvarías solo a uno Y no al resto? Los Nephilim son una amenaza Para el equilibrio De haber tomado el Edén Nada de esto habría ocurrido Pero nos atacaste Mataste a los nuestros Y confinaste nuestras almas En tu amuleto ¿Quién eres? Creo que lo sabes Antes me llamabas hermano Absalón He renunciado a ese nombre Ahora soy la corrupción El día en que alzaste tu guarania Contra nosotros Nací yo Y pronto Yo lo seré todo Desde sus secas raíces A sus estériles ramas El árbol de la vida Ha caído bajo mi sombra Ni la misma muerte Escapará a ella ¿Qué define un alma? Para algunos Es la chispa interior Que combate la oscuridad Que arde por la propia vida Pero y la de muerte Convertido en segador El día que masacró a los Nephilim Mató a sus hermanos A sus compañeros Y a Absalón ¡Muerte! ¿Por qué matas a los tuyos? Los Nephilim no tienen derecho a Edén Ángeles y demonios tienen su reino ¿Por qué nosotros no? El Edén es de los hombres Pertenece a quienes lo tomen El tiempo aún no ha respondido a la pregunta ¿Mereció la pena? Hermano En aquel momento Se hació la corrupción Y le coronó como fratricida La amarga victoria Ya no tenía vuelta atrás Árbol de la muerte Árbol de la vida Árbol de la muerte Ah, el jinete pálido ¿No es curioso que hayan venido tantos aquí por tu causa? Aún así, rara vez visitas el reino de los muertos No pensaba visitar este lugar, Aciago Buscaba el árbol de la vida Lo encontré Y aquí estoy El árbol no es un destino Solo un portal Si lo que buscas es el propio árbol De aquí Entonces me han traicionado No tan deprisa El árbol es muy sabio Si te ha traído hasta aquí Es que perteneces a este lugar Quizá yo pueda ayudarte Lo dudo Préstame atención Gracias a mi talento como mercader Puedo conseguirte todo lo que deseas Imagínate ¿Qué buscas? Redimir a mi hermano Restablecer el equilibrio Sí He oído ese relato Tu hermano cabalgó Aunque nadie le había invocado Y la humanidad pagó el precio Vigila tu lengua, mercader No estoy juzgando, amigo Tan solo digo lo que me contaron Tenías razón en buscar el árbol Pero no es más que un portal Lo que persigues Es el Pozo de las Almas ¿El Pozo de las Almas salvaría a la humanidad? Y más El Pozo trae a este reino a los muertos de todos los mundos Superiores e inferiores También devuelve a las almas de regreso a la creación Cuando están listas para renacer Árbol de la vida, árbol de la muerte, portales a otros mundos No sé nada de eso O he estado muy ciego O tu lengua solo escupe mentiras Mucho se les oculta a los Nephilim Y a los cuatro ¿Por qué? Porque la ignorancia sirve para moderar el poder Si los Nephilim supieran la auténtica naturaleza del árbol Todos habrían perecido Yo renuncié a los Nephilim Luché por el equilibrio Incluso maté a mi propia gente Protejo estos mundos a ti y al árbol Aún así, permanezco en la oscuridad ¿Renunciar? Sí ¿Olvidar? No Los Nephilim aún viven en ti Pero, qué sé yo Solo soy un simple mercader Aún no me has dicho qué eres La historia de mi pueblo Se convirtió en cenizas Como nuestro mundo Olvidado incluso por aquellos que Lo destruyeron Ahora Solo queda el humo No fuimos los primeros Ni seremos los últimos Tal es el orden de las cosas El orden de las cosas es el equilibrio ¿Y qué equilibra la vida? La nada O la corrupción Al final Nos consume a todos Eso parece Nada de esto explica qué haces tú aquí No soy más que un humilde mercader Que aprecia lo mejor En la vida Y en la muerte Soy ósteo Me encantaría ofrecerte Mis mercancías Ni siquiera volver al país De las fraguas El árbol de la vida Tiene muchos portales Ginete Solo veo uno No nos pueden ayudarte A deshacer tus pasos Muchos portales Están cerrados Pero el que lleva El país de las fraguas Sigue abierto Ok Por favor Echa un vistazo Pongamos que te creo ¿Dónde debo empezar mi búsqueda? Debes escalar el pico de la serpiente E invocar al trono eterno Allí dormita el señor de los huesos Él te guiará hasta el pozo O te quitará el alma Antes de irte Ginete Piense en esto Mi pueblo desapareció Pero sus reliquias aún existen Puede que las encuentres En tus andanzas Otro como Bulgrin No tienen valor Para casi nadie Excepto para mí Si me las traes Te las cambiaré Por monedas Vale, a ver un momento Vale Claro O sea Lo de las reliquias Por ejemplo No Reliquias perdidas Está solo ahí Vale Bueno, pues bien Ok Saludos amigo Caminante Que susto Vale Pues vamos a continuar Claro Eso es para volver Al país de las fraguas Que es el único Que tengo así En plan abierto Ok País de los peñascos Hostia País de las fraguas País de los peñascos Hostia Como que es muy bonito ¿No? O algo O sea Bonito en plan Pensado para el reino De los muertos Y tal Pero es la polla Desfiladero del Leviatán Espérate A ver Que Que vosotros Que Que os comentáis Vale No sois muy duros Y dais vida Está bien saberlo No sois nada duro Se puede vender Se puede vender Se puede vender Eh, 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 eh Dos cofres What? Motivo ¿Tres? ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Aquí hay una moneda De De No ¿Qué es? Es una Reliquia De Tu Got ¿Pero dónde coño Están los cofres? Porque arriba, justo encima, no hay nada Oh, pasión Me viene muy bien El hambre, la peste y la muerte nos harán sucumbir Hoy el principio y el fin beberán con el hombre el agua de la vida Hoy la mentira me llegará a su fin y el fuego será su guía Pues vamos por aquí Por aquí ya sí que puedo Ni gollo No, gilipollas, pero... Este es tonto Te decía... Con la derecha para que te agarraras a este puto palo Joder Que parecemos nuevos, coño Pero hasta ahí no llegó Vale, así sí Vale, nada, por aquí no puedo todavía Pero tengo un arma nueva No, perdón, 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 perdón Guau Dios Digo, pues no queda mucha opción Quería que retrocedíeis No retrocede ni con esa hostia No retrocede ni con esa hostia Vaya, por Dios Se me han abiertos tres caminos Pero creo que hay uno que es para volver Porque sale alguien al mapa En cambio aquí no había mapa Vale Efectivamente hay un juego ahí de De puentes Por ahí nada Pero por aquí arriba Si Ah, el portal La pistola Para conseguir el cofre Pero bueno Creo que Bueno, los voy a coger por si acaso Como hay mercaderes Luego con dinero, pues Y ahora desde aquí No, mierda Desde aquí no No, fuck No tengo lugar de tiro ¿Qué dices? Joder Cómo apuramos, eh Cómo nos la jugamos Ah, y aquí estará La llave Vale Vale A ver Tú pilla Tú pilla Y ahora ya Yo Ah Y por eso lo del palo Para poder volver Vale, vale, vale Entendido Pillado Ya 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 ¿Ya Digo Ya Era Como Coño No ¡Gracias! 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 Hay algunos que van con muerto y otros no Otros van sin él ¿El muerto viene puesto de regalo? No, ah, vale Pues nada, eh... Bien Vale Ya coño, pero como coño llego ahí Bueno, pues nada, no se podrá No se... El buche Menudas hostias que mete aquí el hacha Bueno... Pues ni tan mal No está en su zona de confort, no le puedes quitar vida Para allá Y por aquí ¡Que mueran! Y por aquí es... Sepultura del fariseo Laberinto del árbitro de las almas Ciudad de los muertos, la espina, sepultura del gran juez Vamos a cotillear un poco Porque aquí llegamos a... Nada Y aquí al pico de la serpiente Vale, pues... Ya vamos... ¿A dónde hay que ir? Creo que primero va a ser recomendable ir a la misión principal Y luego ya investigar Pero es que... Es que veo lugares... Me llaman la atención, joder Me insta... A... Investigar Claro, estaba mirando ahí Reliquia de Carrot Reliquia de Carrot Vuelve Y... ¡Vuelve! 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 Mira que he visto el icono de comerciante Y estaba ya buscando los... Atrapasueños De... 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 ¿Qué haces aquí? Bueno, he estado con... A Bullgrim... Le he vendido... Cosas... Y le he comprado una de las cajas... La segunda mejor... Y no me ha merecido la pena... Se lo he vendido... Así que he gastado... Monedas de Bullgrim... A lo bobo... Pero bueno, ya habrá tiempo... De todos modos... Dinero... Lo que es dinero... Tengo un montón... Por lo que puedo ir al país de las fraguas... O al mercader de aquí... Que cojones... Y decirle... Oye, mozo... Que mira... Te quiero comprar... Lo que no te ha escrito... Pico de la serpiente... Llamamos... Al trono... Y lo dejamos... Te quiero comprar... Te quiero comprar... ¿Cómo que se ha hecho? ¿Sabes? ¿Sabes? En serio... No te quiero comprar... No te quiero comprar... No te quiero comprar... ¡No te quiero comprar una de estas cajas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. He seguido un poco más porque os habré puesto a cámara rápida toda la investigación inútil que me ha llevado un tiempillo. Así que he dicho, miradlo, adelanto y fuera porque no os va a interesar. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome y hasta luego.